Hola, bienvenidos y bienvenidas a cómo salir del clóset, mucho más fácil. La emoción que tenemos de estar haciendo esta colaboración con estas hermosas, son mexicanas pero viven en San Diego, estamos en California en su casa en este momento y no podemos creer la onda que tienen y además cómo vienen perdiendo en el juego. Así que venimos de hacer una competencia en su canal, Mini y Moni, que tienen unos videos espectaculares, un contenido muy lindo visibilizando este amor de estas dos hermosas. ¿Cuál es Mini y cuál es Moni? Yo soy Mini, yo soy Moni. Ahí va. Las chicas tienen lo que ver que está espectacular, que ya se van a suscribir primero acá, botoncito, suscríbanse en este momento, pongan pausa, vayanse a suscribir al canal de las chicas que por supuesto está el link acá abajo, al final les vamos a dejar una tarjeta para que sigan viendo la continuación. El tema es así, vamos a ver si en este video ganan ellas o ganamos nosotras y van a tener que ir al canal de ellas a ver quién fue que ganó para poder hacer la sumatoria de quién es la pareja campeona. Nosotras. No, no creo. Claramente vamos a ver, chicas, a ver, por favor, chiques, vamos a ser nosotras. Al final del video les vamos a dejar un link al canal de ellas que va a aparecer, háganle clic ahí, así entran y ven todo su contenido, suscríbanse a su canal, suscríbanse a nuestro canal, prendan la campanita, denle like, no se olviden de poner pausa, escribe y comentar. Y vayan a decirle a toda la gente de Argentina que las quiere, pónganle abajo. Vayan y dirán que vienen de cómo salir del clóset a darles amor a estas hermosas. Y son tan lindas como ellas, entonces besotes a todos los argentinos. Flores, flores, flores. Un montón de flores hasta que empieza la competencia, no les hablamos más. No, listo, chau. Chau. ¿Cómo consiste en sacar una frase que las chicas escribieron para nosotras y nosotras para ellas? Intentar pronunciarla. En nuestro caso la vamos a intentar pronunciar en mexicano. Ellas van a intentar pronunciarla en Argentina y van a tener que adivinar qué quiere decir la frase. Y les... Boludo. 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 Ella sigue con el montoncito. Boludo. Boludo. Para que le cuenten un poco a la gente, ¿cuánto hace que están juntas? Híjole, hace 13 años hemos tenido nuestras altas, nuestras bajas, nuestras medianas. Pero hay que seguir. ¿Y cuándo se casan? Nos casamos en un año, ya nos vamos a comprometer. Vamos a mostrar el anillo. Miren esta roca. Alta roca. Sofía se la quiere morder. La roca, la roca. Vamos a arrancar entonces. Van a arrancar ellos. Van a arrancar ellos. Nos vamos, chau, mi amor, chau. Venga. Concentrada, tía. Ya vieron la primera parte, saben que venimos con todo. Con todo, toxido, tío. Tiene un español. No importa, boludo. Tú, tú te quedaste. Soy muy valiente. Tengo que hacer mi mano así, ¿eh? ¿Cómo que te quedo? Hoy te convertís en héroe, chabona. Hoy te convertís... Hoy. Esto es difícil. A ver, vas. ¿Sabes qué es? No. ¿Cómo sabes? Yo creo, porque nos están poniendo muchos cuatros. ¿Sí? Sí. Ok. Como que, bueno, no sé. Creo que también como que influye mucho en nuestra cultura y queremos dar el tuit mexicano. Sí, pero esto es muy literal. No nos van a decir algo tan fácil. No creo. Ok, ya venimos. ¡Ay, confiadas! Bueno, yo pienso que, como que, no sé. Bueno, no, mejor tú. Es que yo iba a decir, no puedo tomar más que el sentido literal y siento que es como... ¿Qué tal? Hoy tienes la oportunidad de hacer algo monumental. Muy bien. Muy bien. ¿Vas a mirar a estar bochita? Yo también lo voy a estar. ¿Quién lo quise? ¿Vos? Voy yo. Ahí nos vidrios. Ahí nos vidrios. ¿Qué opinas, Sofí? ¿Qué puede ser, mi amor? No sé. Ahí nos vidrios. ¿Cómo decir ahí nos vimos? Pero ahí nos vidrios. Ahí nos vidrios. Ahí nos vidrios. Ni siquiera tiene sentido. Ni siquiera tiene sentido. No tiene sentido. Ahí nos vidrios. ¿No será como una vez un boludo? Ahí nos vidrios. Ahí nos vidrios. Como ahí nos vimos, pero sonó ahí nos vidrios y ahora la gente dice ahí nos vidrios. ¿Está bien? Respuesta final. Sí. Es como ahí nos vidrios, como... Ahí nos vimos. No, no, como después nos vemos. Ahí nos... Claro. Claro. Bueno. Lo dijo ella. Lo dijo. Lo dije. Oh, no. No, no. Lo dijo ahí nos vimos. No sé. Ahí te ves. Es que un cuarto de punto. Bueno. Ya lo vamos a ver porque son buenas. ¡Eh! Venga, siga. Igual. En la... ¡Tirame los galgos! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué se ríen? Me asusta su reacción. ¿Cómo lo haces? Es fácil, mi amor. A ver, dí primero que en México que te tiren los perros es que te tiren la onda. ¡Tirame los galgos! ¡Échame los perros! ¡Porque me gustas, coño! ¿Sí? ¡Viva México! No entiendo lo que digo. Ya chupó faro. Esto es algo muy... ¡Qué linda! ¡Qué linda! Ya sé. Ya chupó faro. Para mí es que ya chupó porón. Porón. ¿Pootor? Tararira. ¿Ah? Ya chupó pene. Ya no necesité tantas pintas. Faro. Ya chupó faro. Ya chupó faro. ¿O no? Bueno. ¿Respuesta final? ¿Para Faro qué es? El faro es el faro. Ya chupó Faro. O luces. Ojos. Ya chupó. Ojos alcoholizados. Ojos alcoholizados. Wow. Para mí es que chupó Taranita. Para mí también. Respuesta final, ya chupó Fener. Mal. El chupar no tiene que ver en la oración, significa ya valió madre. Esto se cayó, esto se desplomó. ¿Pero cuántas frases tienen para el desplome? Eso quiere decir, eso quiere decir. Se fue toda la mía. Se fue toda la mía. Ya chupó Faro. Ya chupó Faro este video, mamá. No le gusta perder. Yo también creo, yo también creo que sé. ¿Tú no? Yo no creo nada. Yo también, yo no sé. ¿Querés la chancha de los 20? ¿Querés...? Esa reacción fue como... No, bien, bien. ¿Querés? ¿Querés la chancha de los 20? Sí, bien, bien. Bien, bien. Un 7. Me gustan los 7. Siempre sacaba 6. Buen 7. Yo creo que quiere decir que la chancha de los 20 chancha, no sé qué significa, pero que lo quieres todo. Que no estás conforme con una sola cosa. ¡Una más! ¡Una más! El antiguo americano. Nos querían poner un 4, pues... Estamos haciendo el comeback de la historia, señores. Porque nosotros nos caracterizamos... Nuestro canal les dio suerte. Me encanta lo que dicen. Sepa la bola. Esto sí va a saber. Sepa la bola es que sepas qué estás diciendo. Sepa la bola es como que sepas qué pasa. ¿Qué pasa? Claro. ¿No es? Es el contrario. Si tú me dices qué es tararida, yo te hubiera dicho sepa la bola. No tengo ni la más puta idea. ¡Exacto! ¡Exacto! Mi amor, viviste en México al pelo. No, pero hace 20 años viví en México, mi amor. Sepa la bola, ¿no? Pero pensamos que ibas a ganar porque ella vivió en México y estamos para el culo. Mi amor, viví hace 20 años en México. No, no, ni en serio. Sepa la bola donde estuviste. Sepa la bola, mi amor. Esto... Me dice como... Aguantá. Aguantá. Ajá. Aguantá. Todas las as le ponen acento. Aguantá. Aguantá con esa tararira. Tararira. ¿Estás bien? No, porque sé muy bien. Aguantá con la tararira. Tararira. Ahí está. Aguantá con esa tararira, dice. Viste, viste. Tienes un 15. ¿Qué quiere decir? Como ya párale esa cantaleta, como... ¿Ya me enfadaste con este tema? No. Te amo. Igual son los más. Eso quiere decir cuando alguien tiene un miembro grande, el hombre es como... ¿Qué? No, voy a adivinar esto. Esto es un idioma foráneo, tanto por lo físico, como por lo internacional, como por lo todo. Tararira no gusta. No, 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 no. O sea, tararira es como... ¿Pito? Es una manera de decir miembro. Ya. ¿Pero bien? O sea, es como una grosería. Es muy grosería. Es gracioso. No es igual. ¿Qué pensaste que era? Que decía, basta con esa mierda. Pero tuviste bien. Basta con esa mierda de perder. Qué miedo a esa tararira, eh. Nunca me acerque en una tararira. No, nunca. No. Qué guachas. No se me achicopale. Que no se me achique, güey. No se me achique. No se me asuste. No se me acobarde. No se me vaya para abajo. ¡Bravo! Me metí en mi mexicanés del pasado, güey. Y le salió todo tantito hermoso. No, pero ¿por qué tanto has escrito? No me descansés, culiá. ¿Culiá? No me descansé, culiá. No, pero es español eso. No me descansé, boludo. Culiá. Culiá. No me descansé. Descansé. Ah, pues si no tú. ¿Qué quiere decir eso? A ver, espérame. No, yo creo que... Yo creo que eso es como... Es descansar. No me enfades. Como ya, déjame en paz. Culiá. No me descansé. Es como... Alguien que te descansa es alguien que te boludea. Sí, que te harta, que te enfada. No, que te... No me alburés ya. Claro, no me alburés. ¿Y culiá? Culiá es un... Güey. Es un... Cordobés. Mi amor, te precipitaste en tu respuesta. Ya sé. Pero, ¿sabes qué? Tú tampoco lo tenías bien. Pero, ¿cuántos puntos llevamos? Ella decía que era... El pleito no es conmigo, es contra ellas. Sí. No, yo con todos peleo. No es cierto. Ok, esto puede llegar a ser... Vamos. Esto, esto es... El oro. El juego. Ahí está. Uh, frazón. Te voy a partir la mandarina en gajos. Wow. Te voy a partir la mandarina en gajos. Te voy a romper la cabeza. O sea, te voy a romper la cabeza. Te voy a dar un brazo en la cabeza. Te voy a dar un golpe en la cabeza. Acabamos de perder. Romperte la cabeza en gajos, mi amor. Por supuesto, este juego... No, están medio deprimidas. Super deprimidas. El juego terminó demasiado bien. Qué derrota. Obviamente, ¿quién ganó? No, igual debo decir que... Maravillosa. Sí, chicas. Las interpretaciones de ustedes maravillosas. Y cómo mejoró. Me arrepiento de no darles medio punto cuando tuvimos la oportunidad. No. Que igual hubiera sido 3.5 antes ganaban. Pero una derrota con 3.5 se siente mejor. Ellas son las dos científicas. ¿Qué? Una por cuatro. Son científicas, entonces... Los cálculos. 3.1416. Muy bien, muy bien. Bueno, vayan a darle ya like. Suscríbanse al canal de las chicas. Vamos a dejar acá abajo. Está el link. Ahora al final van a tener una plaquita. Vayan a ver lo que pasó al principio que, de verdad, creímos que lo hacíamos a reventar. Y no fue lo que sucedió. Estuvo esto muy cerrado. Fue una competencia muy buena. Pero está muy interesante ver lo que pensaban de los hinchos mexicanos. Y además, está muy bueno esto de hacer colaboraciones, intercambios con gente de otros países, de otras culturas. Nos encanta. Nos encanta. Gracias por haber estado en nuestro canal. En serio. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por venir, por estar con nosotras, por todo. Fue amazing. No me lo esperaba, la verdad. Nos agarraron desprevenidas, nos dijeron, vamos de Argentina y nosotras... Venga. Fue así. Y nos abrieron las puertas de su casa y acá estamos. Por supuesto. Siempre de todo. Siempre. Todos y todas tenemos un closet del cual salir, ¿no? Qué bien. Los mexicanos hicieron mejor que todos nuestros invitades argentines. ¡Baludo! ¡Baludo!